Hola de nuevo, bienvenidos a Android Salvaje Hoy vamos a seguir con un nuevo juego Hacía ya bastante tiempo que no subía ningún vídeo Todos fueron problemas un poco de la cámara Pero ahora como podéis ver tengo cámara nueva Y bueno a calidad 1080 para que podáis disfrutar de la calidad a tope Entonces vamos a seguir con el Siberia El Siberia, bueno antes de nada os voy a dar el enlace Los enlaces para que podáis descargarlo Solo que tengo que deciros que el juego que yo voy a dar está en inglés Seguramente podáis encontrarlo en español Pero de momento bueno a mi como no me importa que esté en inglés o no Tampoco pasa nada Entonces si descargáis el juego y no funciona Lo que tenéis que hacer es cambiar el idioma al inglés El idioma del dispositivo, de acuerdo Perfecto, entonces vamos a darle caña No sé si vosotros conocéis el juego de Siberia Tenía, bueno fue un juego de PC de hace ya bastante tiempo Y tenía su primera y su segunda parte En la que intentamos llegar, bueno pues a Siberia, de acuerdo Es una historia que está bastante bien Es una aventura gráfica Y como podéis ver está totalmente optimizado para nuestro Android Tenemos las acciones básicas, de acuerdo Lo que nosotros moveríamos con un ratón Aquí podemos interactuar directamente Esto le resta un poquito de gracia al juego Porque ya sabemos donde tenemos que pinchar Entonces bueno, como podéis ver está en un perfecto inglés Aunque tampoco es un inglés muy complicado Y aquí pues siempre que podemos ir preguntando De acuerdo, esto era bueno lo que era el juego No sé si habéis jugado seguro que lo recordaréis Y si no pues es un juego bastante interesante Sobre todo en esta época que las aventuras gráficas Pues bueno, no están tan a la orden del día como antes Entonces, básicamente es eso Lo que teníamos que hacer es llegar a Siberia y poco más Vamos cogiendo objetos Tenemos objetos aquí Vale, no funciona Y aquí habíamos cogido un objeto Que ahora un poco podemos metérselo a este Perfecto, es simplemente pues eso Lo que viene siendo el juego de... A ver si ahora va Sí Lo que viene siendo el juego de usar un objeto Por el otro lado Muchas veces la cosa se complica O sea que no creáis que es tan simple como tal O sea, es un juego... Como las aventuras gráficas de antes Que costaba... Bueno, costaba lo suyo Pero lo que es interesante es La fluidez que tiene Vale que ahora mismo un dispositivo de Android Pues puede... Puede ser incluso más potente que un ordenador de antes Evidentemente, ¿no? Pero bueno, es interesante siempre jugar a estos juegos Para por lo menos recordar nuestra infancia Como podéis ver Está totalmente optimizado para poder usarlo O eso creo Como volvemos para atrás No Vale, vale, perfecto Pero yo lo que os digo es eso Que es a lo mejor tiene... Es un pelín más sencillo de... De jugar Porque ya nos dicen... Ya nos dicen un poco donde... Donde tenemos que pinchar A ver, ya nos aparece todo en pantalla Pero bueno Es eso Yo... La verdad es que hace mucho tiempo que no juego la primera parte A la que sí que jugué En la segunda Vale Ahora nos suben al equipaje Estamos pasando un poco rápido porque tampoco... Vale, a ver Bla, 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 bla... Esto es para ya os digo lo tenía mente y demás pero bueno ya podemos avanzar aquí y probablemente ya podamos hasta subir no tenemos que aguantar el tiempo pero digo es la clásica aventura gráfica bueno no es una aventura gráfica como por ejemplo el monkey island que yo que sé que tenía su humor, su tal aquí no, aquí es otra historia pero bueno no es un juego en el que podamos morir, es un juego de ingenio, de habilidad y del como podía ser antes pero totalmente optimizado para eso, para nuestro dispositivo a ver ya estamos aquí aquí no podemos hacer nada, yo creo que no podemos hacer nada a lo mejor sí, no dejo hacer algo aunque no aparezca aquí aquí había algo para coger perfecto más rollo de estos fax con los típicos documentos que encontrabamos antiguamente en los juegos y que ahora ya no son tan tan normales a ver que hay aquí ah, me ha salido fuera bueno, lo ves perfecto entonces tampoco vamos a alargar esto demasiado sabemos como va os dejo el enlace de descarga y como ya es habitual nada, seguiré subiendo vídeos ahora más en profundidad como antes porque ya os digo que hubo ese pequeño parón pero cada semana voy a intentar subir por lo menos uno y así bueno pues vamos un poco refrescando este canal que estaba ya un poco olvidado aunque suscriptores y visitas no han dejado de subir y como siempre os animo a suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra vamos a ver ¡Gracias!